Ayer ha sido el día de los abuelitos, de las abuelitas, de los adultos mayores y el coronel Juan Silva Bocanegra con Off the Trade Mission no se olvida de ellos. Adultos mayores de próceres de la independencia recibieron apoyo del coronel Juan Silva Bocanegra y Kimberly Holmes de Off the Trade Mission para celebrar su día el primero de octubre. Ya están cada cual con su respectivo encargo para sus comités, para que celebren de lo mejor este aniversario. Cariñoso, saludo y caluroso a la vez al coronel Juan Silva Bocanegra que en estos momentos se encuentra en Estados Unidos, en Florida, realizando diversos cursos de capacitación para fortalecer los conocimientos que bien engrandece a cada persona y más aún con una persona de las características de él que tiene ese don de servir y ese don de humanidad. Nosotros estamos apoyándole a él, transmitiendo su cariño, transmitiendo ese aprecio único que tiene hacia los adultos mayores, hacia las personas que necesitan el apoyo de manera desprendida. Él viene realizando ya estas actividades de hace muchos años atrás, más de una década conocemos su trabajo y es ahí el apoyo que nosotros estamos realizando, por supuesto que en realidad es un honor. Un honor porque compartir algo que engrandece a cada persona. Entonces, solo eso lo podemos transmitir en estos momentos, de que es a través de Onda Transmicio que viene realizando estas actividades para el bienestar y la atención de las personas que necesita. ...y mi compañía acá, satisfecho por el trabajo que está realizando el coronel Juan Silva Bocanegra, el bien de todos los pobladores, más que nada del adulto mayor. Hoy día 30 de septiembre nos encontramos en las instalaciones del local del adulto mayor de Proceder de la Independencia, donde han sido citados los cinco presidentes de los locales del adulto mayor, el CIAN de 8 de diciembre, el CIAN de Mario Peso, el CIAN de Luz y Paz, el CIAN de Proceder de la Independencia y el CIAN 7 de junio. En estos momentos está siendo la entrega de la donación de alimentos por parte de la ingeniera Aida Gisela Ábalos Díaz, el mayor urrelo, el señor Manuel Saavedra y aquí le habla el señor Juan Díaz acompañado de la señora Nelly Villacrés. Se está haciendo entrega, como se puede apreciar, de aves y también su bolsa de arroz para que pueda acercar este primero de octubre el Día Internacional del Adulto Mayor. Estamos recibiendo el apoyo del coronel Juan Silva Bocanegra para nuestro día que es el primero de octubre, el Día Internacional del Adulto Mayor a la señora Kimberly Villar. Muchas gracias. Estamos recibiendo acá un apoyo del señor coronel y de la señora Kimbe y con su apoyo muchísimas gracias, que Dios que le bendiga en su apoyo. Gracias a Dios que el señor este coronel Don Juan Silva Bocanegra se acuerde de los adultos mayores. Doy gracias a él y a todos mis socios que reciben ese fuerte abrazo de parte del coronel. Soy de Mario Peso. Mi nombre es Carlos Caguasa Tutusima, soy presidente del Adulto Mayor de Luz y Paz. A nosotros, más que todos los adultos mayores del comité que estamos acá, nos sentimos muy agradecidos por este apoyo bastante grande que nos está dando, porque va a ser ya pasar mañana el Día Internacional del Adulto Mayor. Gracias al coronel por ese gesto humanitario y de buen corazón. Soy el vicepresidente del 8 de diciembre de la Organización de los Adultos Mayores. Entonces, agradezco al coronel, a la señora Kimbe por este gran gesto que le voy a decir con toda sinceridad. Si no sería él, no pasaríamos un día, el Día Internacional del Adulto Mayor. Por él, vamos a pasar un almuerzo a todos los socios, agradecerle y pedirle a Dios que le bendiga, le bendiga, le bendiga grandemente. Gracias. Pido primeramente al Señor Todopoderoso, que le damos todas las bendiciones en cada uno de nosotros que estamos presentes acá, del Adulto Mayor. Y gracias, coronel, también por su apoyo que nos está dando. Yo soy Adulto Mayor, mi nombre es Ulises Cariba Arirama, tengo 86 años. Puyla Juárez Calderón, soy presidente del Asentamiento Humano 7 de junio del Adulto Mayor. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle infinitamente al coronel Juan Silva Boganera y a Kimberley, porque se ha acordado, siempre se acuerda de nosotros, principalmente en este día que se le era el 1 de octubre, ya que las autoridades que tenemos acá absolutamente nos ignoran. Quiero agradecer y desearle toda la felicidad del mundo, todas las bendiciones al coronel que siempre nos está apoyando. Bien, coronel, pues hacemos un corte y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye! Gracias.